Mi amor, por favor, contesta. Las cosas no son como tú las ves. Hubo un malentendido. Ese mensaje no era para mí. Por favor, déjame darte una explicación. Te amo. Volver. Eso nunca. Le juro que no volveré. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez como cura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Un arroyo de olvido negado, donde yo tu recuerdo daré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaron, gotas de agua que el sol recetó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Un arroyo de olvido negado, donde yo tu recuerdo daré.